... Hay una pregunta que siempre hacemos en este programa y es si recordás, si lo podés contar como anécdota quizás, ¿cuál fue tu primer trabajo? 14 años, bicicleta negra con el canasto de mimbre, en Río Cuarto, cadete de un bazar. Y después del tiempo me echaron porque yo andaba muy rápido y chocado y rompía las cosas. Mi primer trabajo no tenía que ver con la música, ¿por qué? Porque mi primer trabajo fue con mi papá. Mi papá era maestro de obras, de pinturas, hacía pintura con él y después mi segundo trabajo fue en una zapatería. Estuve trabajando tres años ahí como operario. Es decir, que sé lo que es marcar tarjeta, entrar a las seis de la mañana y salir a dos de la tarde, ocho horas, y otras veces entrar a las seis de la mañana y salir ocho de la noche para trabajar hora extra, y decir, bueno, tener unos mangos más para poder llegar a fin de mes. Tuve 13 años, le dije a mi viejo que mi gran sueño era poder cantar en una orquesta de cuarteto. A los 13 mi papá me llevó con un grupo que se llamaba Los Bingo, digamos, un grupo de cuarteto. Y bueno, tocamos en cumpleaños, en todos lados, digamos, en las plazas, tocamos. Y bueno, como se tiene que arrancar bien de abajo, así mostrándonos.